Pues la rutina, amigos, en el día es llegar, levantarme, pegarme un baño, pegarme mi carreta, o lo que es archivo que es papel, cuadernos, cartón, P, que es la botella gaseosa, y pues, ¿en qué le digo yo? manzaneras, o ahí las compran las manzaneras, y así, por el estilo. Un día sí que le haya bien bien a uno, por ahí 50, 60 mil pesos, para el diario, y pues, lo que necesita uno. La gran planta de Bogotá, que recibe todo el tránsito que los reciclos no han conseguido de 8,5 millones de personas, que significa 6,000 tonos a día de tránsito, que se llevó aquí en 600 trucks a día, cada día, por el año. La razón por la que la embasiación y Copenhague y Copenhague están trabajando con la ciudad de Bogotá, es que la ciudad de Bogotá tiene una gran ambición de mejorar su reciclos de la ciudad, para crear una economía circular, sin embargo, de llevar todo el tránsito a día. El objetivo principal de nuestra cooperación es asegurar que menos tránsito se termine aquí, y que más tránsito se termine en una lucha circular. Los principales desafíos en cuanto a la gestión integral de los residuos sólidos en Bogotá, son migrar de un sistema absolutamente lineal que hemos venido desarrollando por años, un modelo de economía circular que nos permita reducir la cantidad de materiales que hoy se disponen en tecnología de relleno sanitario de Doña Juana, aprovechar muchísimos más materiales y tratar y valorizar esos residuos que hoy consideramos basura pero que realmente tienen un enorme potencial. Como parte de la cooperación entre la embassía de la Danía, Copenhague y Bogotá, estamos enviando profesionales que trabajan con la gestión de la ciudad de Bogotá a cursos en el Centro de Danilo de Félix en Denmark, donde obtendrán valioso insight sobre la experiencia de la experiencia de la gestión de la gestión de la gestión de la gestión de la gestión. Tienes que suministracen para poder ayudar a la gestión de la gestión de las quemadas El gobierno nacional currently speaks de la gestión 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 de la flora, para involucrar una solución más eficaz de la gestión de la gestión. como tratamiento, como landfills, pero con mejores tecnologías que ahora. Me gustaría volver aquí a Bogotá nuevas tecnologías en la separación, también en el mejoramiento de la gestión de desigualdad. Necesitamos que Felipe y los representantes de las demás entidades colombianas que van a estar formándose en Dinamarca, regresen pronto para que nos ayuden a hacer realidad este cambio, tanto cultural como empresarial y obviamente tecnológico. Necesitamos tener esos cerebros, esos técnicos, que desde una formación integral puedan hacernos mucho más fácil el proceso de transición. Estamos muy agradecidos, muy felices y muy expectantes. Un suceso para nosotros sería una mejor condición de trabajo y un mejor negocio para los reciclantes y un mucho más alto nivel de reciclantes. Un más alto nivel para al menos duplicar el reciclante hoy. Hoy estamos hablando de menos de 20%, así que deberíamos llegar al menos 40% de reciclantes a través del impacto de esta cooperación. Lo que queremos es convertir a nuestros usuarios en los grandes gestores de este cambio cultural que tendrá Bogotá y a los recicladores en los grandes beneficiarios. El cambio que nos gustaría era que el gobierno pensara más en nosotros, como si fuéramos una empresa o algo así. Sí sería estupendo que usted contara con algo que, digamos, como si usted va y trabaja normalmente, pero que contara con algo y dirá ya tengo un mínimo o algo así. Esto es un trabajo, porque es un trabajo de todas formas. Pues mejorar, que le ayudaran a uno, pues pongámosle a un ingreso, un trabajo bueno, para uno conseguirle a uno, pongámosle una casita o algo así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!